¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy BrainHeadDude, sean bienvenidos a un nuevo Datamai Sean bienvenidos al Datamai de Medeus, el Rey Dragón de Tierra Medeus tiene los siguientes stats, 18 en vida, 11 en ataque, speed 3, 2 en defensa y resistencia 10 Medeus es para ser exacto como dije en mi video, literalmente el final boss de la saga de Mar O sea, de la saga de Arcanea, Nea directamente, además de que es el final boss de la saga de Mar Hay que ser sincero, Medeus en el primer juego, o sea, en el Shadow Dragon y su remake El Shadow Dragon de, por así decirlo, de 10 Medeus es un dragón de tierra porque supuestamente su resurrección fue incompleta Así que cuando renació Medeus solamente era un dragón de tierra Era, y por así decirlo, era el jefe del mapa final del juego Directamente Además de que era el jefe del mapa final 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 Directamente Fue derrotado en un pasado por el héroe legendario Anri y en el cosa, en el tiempo actual y en el tiempo moderno fue derrotado por Mar Renacido en New Mystery Emblem y su precaria Mystery Emblem Como un dragón oscuro y finalmente Matado para siempre en el mismo juego Tiene, por así decirlo Lo Lo La La apariencia y la forma del segundo juego de Mystery Emblem Así que en teoría Por eso es que a pesar de que se llama el rey dragón de tierra En realidad es un dragón de oscuridad Da por esa mente Y Por casualidad del destino obviamente tiene la bendición de oscuridad Tremenda coincidencia, ¿no? En fin, dejando de lado Esa que acabo de decir Vaya más al A la traducción de los stats Los stats son 40 en ataque 44 40 en ataque Digo 40 en vida 44 en ataque 18 en speed 38 en defensa Y 43 en resistencia Lo cual se traduce por ejemplo En que el arma le da 16 Haciendo un total de 60 Más 3 63 Más 6 obviamente de la propia Más 6 obviamente de la propia arma Mereus tiene 69 de ataque En su versión vanilla Sin ningún cosa Sin ningún por así decirlo Está visible ni los más 3 de ataque que recibe por su arma También Como dije Su resistencia se sume en 6 puntos Por lo tanto se convierte en 49 Directamente O sea Mereus tiene una altísima resistencia Teniendo en cuenta de que Los 2 puntos más fuertes que tiene Mereus son Su defensa y su resistencia Encia Además Al ser colorless dragon Evita la Eficacia contra Por así decirlo Cualquier arma elemental En otras palabras Fuego La roja La azul O incluso las verdes Aunque Incluso aunque Evite las ventajas De Ventajas Del triángulo De fe Digamos que Todavía sigue siendo Afectado por los usuarios De falchion Y algunas armas De Infantería Que tengan De eficacia Contra unidades De infantería Pero aquí viene la pregunta ¿Es fácil de matar a Mereus? Es complicado Porque Si A Mereus Cualquier unidad Le puede dobletear Y quitar algo de daño Pero Recordemos que Por ejemplo La B personal De Mereus Además de garantizar El ataque doble Garantizado Mereus De forma indirecta Siempre va Por así decirlo Tener una reducción De daño Basándose En la Resistencia Que tenga O sea Entre más resistencia Tenga Mereus Más difícil Para ti Te va a resultar Cosa Poder matarlo A la primera Porque A no ser Que tengas Un personaje Que sea Bastante resistente Va a ser Bastante dolor De cabeza Matarlos A la primera Directamente Porque Si Uno puede decir Pues Utilizó A un mar Originalmente O Una build Con no follow El problema Es eso mismo Como dije antes Mereus Tiene Su propia reducción De daño La cual está basada En bastones Y dragones O En el caso De que no sea Bastantes Y dragones Y te estés Peleando solo Pues Directamente Está basado En el cosa Está basado Originalmente En su cosa Está basado En Directamente Como iba diciendo Hace unos minutos En su Resistencia Y si Mereus Tiene muchísima Resistencia Pues Te va a costar Un más Matarlo Por ejemplo Con 43 Barra 49 Cada vez que Inicia su turn Y cuando Entras en combate Te baja El ataque Y la resistencia Pues Digamos que La diferencia Se amplía Y se te hace Más difícil Para ti Por así decirlo Hacer largo Porque Mereus Tiene Defensa en Res ideales Y el Canto control Que aplica Ambas cosas Por ejemplo A Mereus No le afecta El Cheat Damage O sea Su habilidad En personal La de su arma Angar Anula cualquier Habilidad Que por así decirlo Te quites Vida a ti Y le quites Vida Por así decirlo A cualquier unidad Alrededor de Mereus O sea Si te tienes Cualquier unidad Que inflinja Daño Fuera de combate Fuera de un Especer en área Pues Es anulado Directamente Por Mereus Es como que Nunca te ha pegado O que nunca Le has pegado A él en primera Y esto Puede ser molesto Porque entonces Eso implica Que por ejemplo A Mereus No le afectan Cosas como Voy a pegarle Hasta bajarle La vida Lo suficiente Para después Rematarlo No No a Mereus No le aplica Esa lógica Y lo que es más También esa habilidad Funciona en forma Productiva Para las unidades Que tengan habilidades Con Cosas Con Daño de recoil O sea Si tú tienes a Mereus Con un grupo Que tiene furia Furia O cosas así Por el estilo Mereus Directamente Anula por completo Ese detalle Del Amity Del efecto De su Cosa De un arma De reducción De daños De hecho Tomando ideas De esto Que acabo de mencionar Uno puede poner A Mereus Incluso Me atrevo yo a decir Con doble furia O sea Tú le pones La furia Y después Le pones Otra furia más En sello sacro Y Mereus Fácilmente Puede Literalmente Tener Una Resistencia Abismal Esa es una Alternativa Pero Esa es en función De si tú Que Como tú Buildeas a Mereus Pero Si Mereus Fue hecho Originalmente No solo como El final boss Sino para Introducir Un método Un poco Diferente Para mantener Para tener Una unidad De por así decir De generación 6 de dragones Por un lado Me pone contento De esto Por dos detalles En particular Que tengo que dejar En claro El primero Si bien es cierto Que Mereus Tiene Super Bane En lo que viene siendo Vida Ataque Y resistencia La ventaja Es que Mereus Tiene altos Estab Por así decirlo En lo que viene siendo Su ataque Su defensa Y su resistencia Porque Seamos honestos En el juego original Donde sale Mereus O sea Shaggo Dragon Dragon es complicado Matarlo Porque Si Se los Avisos De antemano En el juego De por así decirlo De Super Nintendo Donde salía Mereus Directamente Para matarlo Era complicado Porque La única persona Que podía matarlas Era Mar E incluso Con Con Tiki Costaba Matar Mereus En el caso En New Mystery Emblem También Costaba matar Tanto con Tiki Como con Nagi Nagi Al mismo Esto lo hicieron Aposta Para que Por ejemplo Se sienta Por ejemplo La dificultad Más porque Mereus Literalmente No solamente Es el Final Boss Sino que Es un Villano Que por así decirlo Tiene su Representación Importancia En la saga De Fire Emblem Porque como dije Es un villano Que ha salido En 4 juegos Juegos Directamente Y si también Tocamos en cuenta El Tokyo Mirage Session Que es un Spin Up Digamos que Este sería El quinto juego Y este es El sexto Para que vean La importancia De lo que viene Siendo Mereus Como villano Pero bueno Señores Podemos dejar Ya este video Por aquí Espero que les haya gustado Yo es Si no Rain Hunter Duel Y díganme Van a tirar por Medeus En caso de que Vayan a tirar Obviamente Pueden tomar Dos opciones Una de ellas Es la que yo Recomendaría Y es Tirar Por lo menos Por dos réplicas De Medeus Una para quedártela Y el otro Para leer El canto control Que por cierto Es lo último El canto control Es solo para infantería Tiene algo de sentido Que sea solo para infantería Porque Originalmente Las unidades Que utilizan Más cantos Son En su gran mayoría Unidades De Por así decirlo Infantería Caballería Y unidades Voladoras Pero Pero Si la unidad Que más Lo abusan Son De infantería Pues Las unidades De Solo ciertas unidades De infantería Le serviría mejor El canto control Una de ellas Puede ser Los healers Que Por si acaso No No spamen Doble De canto control Con Mikoto Poniéndole Canto control En su refine Y canto control En su Y el canto control En la C No va a stackear Solo por si acaso Así que Bueno Gracias a ti Chau chau.